A través de una socialización con la población que habita el barrio El Pensil, funcionarios de la administración realizaron una charla para quedar en un acuerdo del lugar donde van a realizar la instalación de este nuevo parque, teniendo en cuenta el estudio del suelo y que sea de beneficio para todos. Georgine Márquez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Pensil, nos cuenta más detalles. En este momento, pues, el día de hoy tuvimos la visita muy importante de Planación Municipal, cabeza de la arquitecta y don Mauricio, que han venido acá a socializar con nosotros, con la comunidad, primeramente, el tema de la construcción, pues, una adjudicación de un parque que ya tuvimos, gracias al Consejo Municipal, la administración municipal, que nos han dado luz verde. De igual manera, por iniciativa, también se le solicitó al alcalde, pues, la construcción de nuestro salón comunal, el barrio El Pensil, por muchos años, yo llevo 20 años viviendo en este barrio, pues, no habíamos tenido, pues, una inversión tan importante. Nuestros niños, nuestros jóvenes han venido, nuestros adultos, ese tiempo han venido reclamando estos proyectos tan productivos, tan beneficiosos para nuestra comunidad. Han pasado muchas administraciones, son muchos los años que vemos y vemos, y, pues, no había, no hay un resultado tan positivo como en este momento está sucediendo. No solo se construirá el parque recreativo, también se realizará una caseta comunal, así lo comenta el presidente de Junta de Acción Comunal de este barrio, quien manifiesta lo conforme que se siente por este proyecto. Lo que más nos interesa en este momento es, como tal, la construcción, que se inicie la construcción de este proyecto, que nos va a beneficiar a todos y esperamos, pues, con la comunidad sacar adelante este proyecto, no dejarlo ahí en el abandono. Bueno, hablemos de otros temas, ¿cómo quedó conformada la Junta de Acción Comunal de aquí, y del Pensil? Bueno, entonces, también quería saludarlos a todos. La nueva Junta de Acción Comunal del Barrio y el Pensil está conformada, pues, en cabeza de Georgie Márquez, presidente. Tenemos a Natalia, Natalia Rodríguez, que trabaja en el canal, es una compañera, pues, de aquí del barrio. Nuestra secretaria, tenemos a Luisa García, madre comunitaria, nuestra vicepresidenta, y otro compañero que es el tesorero de nuestra Junta de Acción Comunal. Es una Junta de Acción Comunal que convoca también a las mujeres, porque, pues, mi plancha, la gran mayoría también son mujeres, dándole, pues, siempre la oportunidad que ellas también lideren estos procesos y nos acompañen en todo lo que se nos viene en ese camino.